Hola, un cordial saludo para todos en Colombia. Desde Fenascol les tenemos una excelente noticia relacionada con una situación que está ocurriendo en varias partes del país. Me refiero a que algunas personas oyentes están tomando el lugar de enseñanza de la lengua de señas en los cursos que se dictan, al igual que en las investigaciones sobre la lengua de señas. Estas situaciones han generado molestia en la comunidad sorda y siendo estos casos, tanto la enseñanza de la lengua de señas como la investigación de la misma lengua, motivo de desagrado, pues la lengua de señas es propia de la comunidad sorda. Por eso, la noticia que les voy a contar es de gran importancia, pues la FMS, la Federación Mundial de Sordos, ha publicado un comunicado de postura mencionando que el instructor de los cursos de lengua de señas debe ser una persona sorda, al igual que el investigador de la lengua de señas. Por eso, desde FENASCOL hemos hecho la traducción a lengua de señas colombiana de la publicación hecha por la FMS que está en señas internacionales. Si están interesados en verlo, pueden hacerlo. Miren, los invito a que lo vean, a que se enteren más sobre este tema y su explicación. Por otro lado, la FMS ha sacado un comunicado más extenso en inglés y, desde FENASCOL, se está realizando la traducción a español escrito. Cuando ya esté finalizado, haremos la publicación de esta información. Están bienvenidos.